bueno a esta hora nos encontramos aquí en la quinta teresa en el lanzamiento de este gran proyecto in barry in barry por parte de la gobernación del norte de santander hay un día es un día muy especial este centro de innovación y de productividad por norte de santander están presentando aquí precisamente este gran evento y de conocimientos para entregarles a todos ustedes esta socialización y entrega de resultados del estudio de perfectividad en el centro de innovación voy a contar brevemente cómo va a ser la cámita del día de hoy en este evento vamos a tener cuatro puntitos el primer punto vamos a tener a nuestro invitado especial al señor gobernador el doctor de barry segundo vamos a mostrar un video de experiencias de Cúcuta presente y Cúcuta en el 2032 de tercero la presentación de nuestro director del proyecto de baile el ingeniero Camilo Rodríguez y por cuarto vamos a explorar por cada vagón de qué se trata esto así que nuevamente bienvenidos y disfruten esta noche y empiezo con el primer punto y un fuerte aplauso a nuestro señor gobernador doctor Silvano doctor Silvano muy buenas noches y elegancia ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien invito al ingeniero Camilo a ir por aquí permitimos desde la quinta Teresa en vivo La palabra es a todos. Para el área metropolitana de nuestra ciudad, al sector productivo de la región, a los sectores económicos, a las organizaciones sociales, a los señores diputados, a los parlamentarios de nuestro departamento. Salud especial al doctor Gregorio Acarita, director de nuestra corporación Autónoma. A todos los jóvenes emprendedores, a los niños, a todos ustedes que hacen parte de este sueño. Hace aproximadamente ocho años comenzamos a soñar que era posible que la innovación, el desarrollo tecnológico, el emprendimiento y la productividad fueran elementos transversales del desarrollo de Norte de Santander. Esta idea que vivimos como un sueño y que hoy, gracias al concurso de la administración anterior, al concurso de la Universidad Francisco de Paula Santander, gracias, gracias, claro, al Sistema General de Regalías, a todos y cada uno de quienes hicieron posible que los resultados de este estudio nos permitan seguir el camino. Tener una hoja de ruta cierta para que el sueño de que Norte de Santander, de que la ciudad de Cúcuta, tenga ese distrito de la innovación, el emprendimiento y la productividad. Solo el trabajo colectivo entre el sector público, el sector privado y la academia, permitirán que estos ejes transversales, por la innovación, por la innovación, el emprendimiento y el desarrollo tecnológico, se conviertan en el elemento esencial para mejorar la productividad de nuestro departamento. Agradezco al equipo que estuvo al frente de los resultados que se han presentado en el día de hoy. Este proyecto, IMPARÍ, Centro de Innovación y Productividad al Norte de Santander, es el instrumento que todos ustedes, que todos nosotros, que todos los Norte Santanderianos, tendremos para hacer de Norte de Santander, un Norte de Santander con más oportunidades para la productividad de nuestro departamento. Muchas gracias. Están las palabras del señor gobernador del Departamento Norte de Santander, Silvano Serrano. Vamos ahora a ver qué experiencia está presente. No, señor gobernador, si quiere que pueda ir. Ve que me acompaña. No voy a ver sola. Aquí. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. 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 París. Gracias. 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 Gracias.